Poner la pelota en juego en la acción de estrategia, Recio la pone a la frontal del área, pequeña, no llegó Javi Guerra, a las manos de Diego Herrerín y a medida que íbamos viendo ese balón veíamos llegar la oportunidad y también lo hacían los aficionados de Samamés. Ojo a Beñán, no hay fuera de juego, se va a plantar Susaeta, Susaeta tiene a Duritz, va a marcar a Duritz, ¡goool! ¡Marca el Atleti, marca a Aritz a Duritz! ...donde el inicio, que le dé esa ventaja y ahora ya sí que por mucho resultado que haya, ya no puede haber empate. Un medio centro, pasará un 4-1, 4-1 para que dé más facilidad a la gente de poder llegar, ¡ojo! ¡Marón al punto del penalti, Javi Guerra! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Porque el remate del delantero del Málaga... Con efecto y él frena ese efecto. Bueno, Juanmi está fuera de juego. ...hace intención. Bueno, bueno. Bueno, Juanmi está fuera de juego, pero Javi Guerra no. No, no, no. No, no, y aparte de Juanmi... ...que cometiera ese error, lo iba a pagar. El Málaga lo ha cometido en esas...